Esta semana en CD-RAR nos vamos de presentaciones, la de los nuevos Dacia Spring 100% eléctrico y Cia Panda 2021, este último por fin con acabado Sport. En nuestra pista de pruebas dos modelos compactos, competencia directa el uno del otro, nuestros probadores se ponen a los mandos del nuevo Golf GTE híbrido de Volkswagen y de la nueva versión gasolina actualizada en 2020 del Renault Megane. En competición, ocho años después, Rocío Carreiro charla con Óscar Pereiro. ¿El ganador del Tour 2006 querrá volver a sentarse en un coche de carreras? ¡Arrancamos!